No quiero caminar ya, estoy muy cansada. ¿Te cargó? No hay papas mejores que estas. Miren, yo siempre hago, ya cuando queda poquito y está todo ensalzado, me gusta hacerla casi, hacerle el nudito, abrirle el ojito aquí y ya queda esto, entonces me gusta comerla casi. Y he hecho a perder el freno de contrapedal, entonces tuve que ir a comprar otro, vean. Los explico rápido, la idiotez que hice fue que como la estrella no entra aquí, entonces lo corté. Se me ocurrió cortar esta parte, pero al cortarlo, el freno tiene que quedar en cierta posición para que la llanta pueda girar, porque si es así se mueve, ya no frena. Y pues estúpidamente lo corté y cuando lo instalé y todo, la llanta ya no giraba. O sea, estaba frenando todo el tiempo, entonces pues ya la tuve que cagar. Bueno, lo que voy a hacer es ir a comprar una pinza de presión para presionar bien esta parte y poder quitar esta tuerca bien. Y ya por fin así, poder poner la estrella e instalar todo después. O sea, va a ser un desmadre. Ah, bueno, y aparte enrayar, porque tengo que enrayar esta vez y ya. Les voy a grabar como enrayo todo y pues bueno. Así va el avance de la bicimoto. Aquí va el tanque de gasolina. Esta cosita le corté la de aquí adelante para poderlo arrimar más y se ve así como que más de moto. Y pues ahí también hay que apretar esos cierrillos. Ahí está el tanque ya instalado. Y bueno, ya acabo de instalar el tanque, veanlo. Ahí está ya instalado. Y ahora estoy instalando el motor. Pero para que no se me maltrate el cuadro de la bici, le estoy poniendo cámara de llanta para que no se me despinte como aquí. Que la neta, al final no se va a ver, ¿verdad? Pero me gusta que esté limpio. Bueno, aquí está ya el motor instalado. Y ahí no se mueve, está apretado. Bueno, al final de todo lo voy a apretar otra vez bien todas las tuercas y tornillos para que no se zafen. Porque como vibro mucho, se lo puedo llevar a zafar. Pero pues de mientras creo que va más bien. El siguiente paso va a desinstalar esto, el carburador. Eh, ¿qué iba a decir? ¿Qué iba a decir? Fuck. Ah, se supone que lo primero que tengo que instalar es la llanta. Ahí está. Pero neta, no pude. Quiero que tenga freno contra pedal y echa a perder dos. Y, ah, hombre, es madre horrible. Esto van a ver en los videos. Y, pues ya. Mejor voy a ir a comprar otro. Y, pues, a ver si es Nesa, no la acabo. Aquí me vino un nudo. Y está como pegado. Está pegado, entonces estoy intentando a ver si lo puedo despegar. Y ojalá no le pase nada. Ya avancé. Ya le puse el clutch. Voy a ver si se ve por acá. Ya está el cable del clutch aquí. Pasa todo aquí. Y aquí está. Ya nada más me falta ajustarlo. Pero, pues, eso sería ya el día que lo voy a arrancar. Porque, pues, ahorita, ¿pa' qué, no? El CDI. El motor ya está bien. La bujía está acá. Nada más me falta poner la... El... El de la gasolina. El, bueno, las mangueras que bajen del tanque al... Al carburador. Y ajustar el carburador. Ponerle aquí adelante su... Su puño. Ya cada vez es menos. Y, pues, bueno, lo más difícil que es para mí. Ponerle la llanta de atrás. Es lo que más trabajo me ha costado. Y no tengo idea de cómo hacerle, pero... Pues, bueno. Ahí vamos. Pero, pues, bueno, ya quedó. Ya, por fin. Nada más ahora sí que me falta la llanta de atrás. Para poder terminar a gusto ya. Poderla usar. Pero miren cómo va quedando. Así es cómo va quedando. Aquí está el clutch. El freno de adelante. Me falta el freno de atrás, pero se viene con la llanta. Y, pues, creo que se ve padre, ¿no? Según ya se ve bien. Así que, pues, ya no es cosa de esperar. Y, pues, ya le pongo el próximo. Le pongo la llanta de atrás. No sé si el sábado, para ahí el sábado poderlo usar. Se pone esto por aquí abajo. Se pone esto por aquí arriba. Y viene la mantida aquí de todo. Tengo que poner este aquí. Este aquí. Este aquí. ¿Vas a agarrarle así? ¿Qué? Ajá. ¿Vas a agarrar este? ¿Este? Ajá. Así. Ya, fíjate. Nada más que no se muevan, ¿no? Y ya lo voy a poner. Vi. Que se tiene que meter la mitad de la llanta. La mitad de la llanta. Después, se pone la cámara. Y ya está comiendo. No. Correctamente. Ya, un tutorial de cómo hacerlo. Y ya no nos va a hacer sentirlo. ¿Todo? ¿Es esta, no? Mira. Este capotar, no más, todavía. Vamos a ver cómo está quedando mi bici moto. Pronto estaré por las calles de Puebla con mi bici moto. Por mi novio. ¿Qué te sientes ser mi mecánico, amor? A ver, ¿síte mecánico? Sí. ¿De mecánica? No sé nada. Haciendo el embudo para poder echarle la gasolina y se lo hacemos para el humor. ¿Hacemos la mezcla aquí? Sí. Sí, sí, sí. O la hacemos directo en el tanque, ¿no? No, ahí. Ok. ¿Seguro? Sí, seguro. Cuando es nuevo, la mezcla ya tiene mucho aceite. ¿Es nerviosa? No. Estoy nerviosa. Siento que le falta córdoba. Y, pues, bueno, en esta gasolinera roban gasolina. Nos robaron como 300 mililitros, ¿sí? Hijos de puta. ¿Abernos la gas? A ver. Y después damos. Ah, tengo miedo. Sabes que si eso es muy seguro, todavía hay que esperarnos. ¿A qué? ¿No? ¿Qué vamos a esperar? Estás muy loquillo. No sé, tú lo armaste. ¿Qué tal se te fue algo? No sé, ¿no quieres que alguien lo cheque? Es que no confía en ti. Dios. ¿Qué, el que se rompió? Sí, a ver si funciona. Ay, no se ve muy bien. Ya. Ay, raro. ¿Aragamento? Sí, lo está probando. ¿Ya lo entendió? Ay, se fue hasta allá. Hay mucha gasolina. Sí, no se escucha, ¿verdad? ¿Qué hay aprendido todavía? Sí. Escucha. Ya, ya. Ya. No. Así se me chispa la... No, sí, ya, ya. ¿Ya? Ya. Ok. Ay, este loquillo. No sé, no sé como ni loca, ¿eh? ¿Qué? No sé si yo como ni loca. ¿A dónde vamos, amor? No lo sé A una reunión ¿De qué? De tus amiguitos ¿Qué amiguitos? Que tienen el mismo auto que tú No, 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 no